Coahuila, un estado con energía. A las y los nigropetenses, dos cosas. La primera, esta obra representa la posibilidad de hacer acciones conjuntas entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Solamente se logran cuando hay un ánimo de superación, un ánimo de encuentro, de voluntades, un ánimo en el cual lo más importante son las y los ciudadanos. No el pleito, no los partidos políticos, no las disputas momentáneas, que lo único que acarrean esas disputas es que en mediano plazo no suceda nada y en largo menos. Cuando nos ponemos de acuerdo en una obra de estas, aquí están recursos federales, estatales y municipales. A veces los recursos, por más importante que son, no representan todo, está la voluntad de que se hagan las cosas. Lo segundo, es que quien luego es el motor de liderazgo de estas acciones, como en otras partes sucede, es el alcalde. Es el alcalde, un gestor. Cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer siete universidades, pues se acercó el alcalde de Piedra Negras señalando la posibilidad de hacerla acá. Cuando nosotros tenemos alguna obra importante, el alcalde de Piedra Negras concurre con nosotros para tratar de echar a andar esa obra. Y también la autoridad municipal es la más cercana, siempre. Ayer que fuimos al evento de la FENAM, yo les decía que cuando Hernán Cortés hace casi 500 años decidió hacer un ayuntamiento en Veracruz. No solamente era el tema político que a él le interesaba, sino era la resolución de los problemas. Y en esa resolución de los problemas, él sabía que la lejanía del centro del imperio pues iba a impedir que se hicieran las cosas rápidamente. Gracias al liderazgo de Fernando Purón, Johnston, muchas cosas buenas suceden en Piedra Negras. Tiene una gran sensibilidad, una gran cercanía y además tiene una memoria increíble. Así que pórtense bien, por si acuerda de todo. Desde que triunfó como alcalde y que tuvimos la oportunidad de platicar con él, porque al triunfo de alcalde, quiero decirlo, están aquí presentes tres de ellos, hay entre ellos tres alcaldes, hay más evidentemente, que aprovecharon muy bien su tiempo entre el día de la elección y la toma de protesta. En Coahuila es muy largo, son casi seis meses. Entre el día que es la elección y la toma de protesta. Y dentro de tres años serán ocho meses. Entre el día que es la elección y la toma de protesta. Y los alcaldes aquí presentes tenían muy claro qué hacer en sus diversos ámbitos. Por eso ustedes ven un gobierno como el de Gabriela, pues muy bien hecho, muy ordenado, muy sereno, con un programa de desarrollo municipal que ya presentó. Por eso ven ustedes en la comarca lagunera una caída importante de la violencia. Miren, en el 2012 tuvimos 121 homicidios en junio del 2012, solo en Torreón. Hoy en todo Coahuila, febrero del 2015, tuvimos 26 homicidios en todo Coahuila. Yo sé que, me gustaría que no hubiera ninguno, eso es claro, pero si hay una diferencia entre esos 121 y 26. Y en el caso de Piedras Negras, este tema inicialmente, luego me lo comentó Fernando con esa pasión que tiene para plantear los problemas, ese ánimo, y además esa perspectiva de mediano y largo plazo que él señaló. Pues no se trata de salir al paso y mandarle una pipa, que es bien importante para ese día lavar los trastes, o ese día hacer la comida o bañarse, sino cómo le hacemos para resolver a mediano y largo plazo. Y él me lo dijo varias veces, está creciendo tan rápido Piedras Negras que si no hacemos cosas de este tipo, si no sacamos los permisos, pues la ciudad no va a tener abasto de agua. Y hace poco un gobernante de otra parte me decía sobre una región de un estado, me decía cómo le haría él para detonarla. Y le dije, pues lo que pasa es que para detonarla no es tan sencillo. Se requiere agua, se requiere gas, se requiere electricidad, se requieren vías de comunicación y se requiere educación. Entonces, si apenas vas a hacer una universidad, pues a ver cómo te va. Si no tienes gas, pues nadie va a establecerse. Al menos una empresa grande no lo va a hacer. Si no tienes la potencia eléctrica, tampoco. No se va a poner nadie. Y así subsecuentemente. Entonces, Fernando pensó en esto del agua y claro que nosotros nos sumamos a él. Pues sí, para que usted no batalle mañana y pasado mañana, pero también para que otras generaciones dispongan de ese caudal de agua. En ese mismo ánimo se está haciendo la universidad politécnica. Esa universidad, en su máximo cupo puede tener hasta 8 mil muchachos funcionando adentro. Es decir, 4 mil en la tarde, en la mañana y 4 mil en la tarde. En ese mismo ánimo está la escuela de medicina. Mucha gente me dice aquí, cuando en la campaña, es que no tenemos especialistas. Tráigalos. Dicen, bueno, pues encadenados. ¿Cómo le hago? Si yo me gradué y no me quiero ir, pues ¿cómo le hago para irme? Pues no es con porras. Entonces, dijimos, una solución de corto plazo y una solución a mediano y largo plazo. La solución a mediano y largo plazo es una escuela de medicina para que los muchachos aquí estudien, aquí agarren novia, se vayan a estudiar la especialidad y regresen por la novia. Porque la lógica inversa está muy difícil. Se van a Saltillo, luego se van a México diciendo güeros altos y bien parecidos y de ojos verdes, allá los agarran, ¿verdad? Entonces, la lógica es otra. Y a corto plazo, pues lo que hicimos con nuestro amigo Fernando Purón, ir al draft, digamos, de médicos, así, al draft, y decir, esta es Piedra Negras, te ofrecemos un paquete de estímulos como las empresas, mi querido Morris, o Sergio, o Abel, como las empresas, un paquete de estímulos para que vengas acá. ¿Cuántos especialistas nuevos llegarán acá? 22 especialistas incluyendo un oncólogo. No es que no hubiera dinero, no es que no hubiera un lugar para tenerlo, es que no volteaban para acá. Entonces, hay que, así como las empresas, ¿no? Dicen, ¿por qué no hay una empresa? Bueno, porque faltan todas estas cosas que hay que construir todos los días. Es decir, el siguiente alcalde, el siguiente gobernador tendrá que pensar más allá de eso. Bueno, igual que los médicos, hay que poner escuelas, pero de mientras hay que ir a promover la frontera fuerte. A todas y a todos los felicito por tener un buen alcalde, como nuestro amigo Fernando 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 Corongo. Gracias.